Pues también les comento de que nos ha dado la capacidad de esta administración de seguir de alguna manera equipando nuestros espacios y aquí nos hemos dado la tarea de los laboratorios equiparlos y aquí con una premisa de que desafortunadamente el factor económico juega un papel fundamental. A veces es insuficiente la parte económica en nuestra universidad pública para solventar todo lo que se necesita, pero pues ahí vamos avanzando en lo que se ha podido y pues lo que hemos hecho es restaurar nuestro laboratorio multidisciplinario en el cual ahora está disponible para los tres programas y que los alumnos lleven a cabo sus prácticas de laboratorio sin ningún problema con equipos, con infraestructura bastante moderna y en buenas condiciones. En este semestre arrancamos con la rehabilitación del laboratorio de geoquímica en el cual ahora la pretensión es que sea laboratorio de aire, agua y suelo para los tres programas académicos y contar con esas prácticas que son sumamente importantes para el desarrollo en cuanto a herramientas de trabajo de nuestros alumnos. En el caso de mantenimiento, pues como ustedes saben, todos los lugares necesitan de estarlos manteniendo constantemente y pues nos hemos dado la tarea a la rehabilitación de nuestra audiovisual que teníamos problemas por ahí de filtraciones de agua y ahora ya quedó en buenas condiciones. Rehabilitamos la cancha de squash en el gimnasio y la cual ya quedó en óptimas condiciones. Nuestra cancha que es muy pequeña, multidisciplinaria, pero también la rehabilitamos, sus gradas. Por ahí la sala de usos múltiples en la cual nos sirve para que se impartan diplomados, talleres, cursos y rehabilitamos ahí todo el espacio y todo el equipo para que estén en condiciones idóneas para que se pueda desarrollar y eso pues nos ha permitido seguir representando la vida académica aquí en nuestra Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. Y vamos a seguir con más, vamos a seguir gestionando hasta donde termine nuestra administración para dejar un espacio digno y que para la siguiente administración que siga, pues batalle menos verdad de lo que nosotros tuvimos para gestionar recursos y poder de alguna manera solventar lo prioritario. Lo más importante y que esta unidad, si no debe ser la mejor de toda la Universidad Autónoma de Zacatecas, sí, una de las mejores por un simple motivo, la vocación del Estado de Zacatecas que es minero y que las tres licenciaturas son pertinentes para el desarrollo de este sector tan importante para el Estado de Zacatecas.